Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en el Club Nueva York, es... Barbi... Barbi... Buenas noches, estoy muy bien. Vamos a hacer una técnica de Lima Lama, es mano, mano y agarro el brazo. Mano, mano y agarro el brazo. Entonces... Quiero empezar con la mano. Vamos a hacer uno, dos y agarro. No sé si puedes venir, por favor. A esta parte de acá. Entonces voy a meter aquí mi brazo. Uno aquí, vamos a meter acá. ¡Bam! Mateo. ¡Bam! Entonces... Tiro el golpe. Uno, dos, tres. ¡Bam! 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 ¡Sob! ¡Bam! ¡Exactamente! Entonces este movimiento es lo importante. Segundo movimiento. Lo agarro y lo golpeo. Con el movimiento lo estoy agarrando y lo estoy golpeando. ¿Voy a estar girando mano? Uno, dos, tres. Un movimiento. Uno, dos, tres. 1, 2, 3, muy bien, entonces ese es el movimiento de una sola defensa, muy bien, bueno que te parece, que te parece, que es lo que te gusta, que es lo que te gusta, son bastante estéticas que son muy bonitas de vez que se hacen correctamente, ademas de que tienen una fuerza anulina que se saca porque es simplemente como la caida, muchas gracias, espero que tenemos algo maravilla, perdón, entonces este, y aquí estamos, esperemos que vengan a entrenar, muchas gracias, buenas noches.